La mandanga La mandanga Si entré en una discoteca Soy tímido más usted Vivita con quince años Y los chavales también Hablaban de cosas raras De lo cual no me enteré Les diré lo que decía Les diré lo que decía Por si saben lo que Que dame la mandanga Y déjame de té Dame el chocolate Que me ponga bien Dame de la negra Que con la magia Vaya colocón Que dame la mandanga Y déjame de té Dame el chocolate Que me ponga bien Dame de la negra Que con la magia Vaya colocón Toma que toma Que toma señores Pasaron veinte minutos Sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo Que yo también me coloqué Me dijeron los chavales Ven acá y aplástate Le pega la mandanguita Le pega la mandanguita Y se acabó mi tímido Míralo Que dame la mandanga Y déjame de té Dame el chocolate Que me ponga bien Dame de la negra Que hace buen olor Que con la magia Vaya colocón Que dame la mandanga Y déjame de té Dame el chocolate Que me ponga bien Dame de la negra Que hace buen olor Que con la magia Vaya colocón Toma que toma Mira Ole Y yo me voy pa' la discoteca, ya a buscar mi tirifú, mira si me pongo bien, ay que me creo que soy funfú, lo mismo en Valladolid, y en Madrid que en Salamanca, todo el mundo baila ya, todos bailamos ya, y el ritmo de la mandanga, como es, quédame la mandanga y déjame detener. Dame el chocolate que me ponga bien, dame de la niña, que hace buen olor, que con la María vaya con loco, quédame la mandanga y déjame detener. Dame el chocolate que me ponga bien, dame de la niña, que hace buen olor, ay que con la María vaya con loco, ay que tú has dejado aquí una huella, que no se puede borrar, que por tu manera de ser, ni por tu forma de cantar, cuanto te saco aquí de menos. Pero esto no se puede acabar, que tú eres puro y verdadero, y desde el cielo alumblarás pa' que la fiesta siga igual. Dame, que viva el party. Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale